Nos invitaron las autoridades del comité a Alfonso Prat-Gay y a mí para compartir una serie de documentos que han preparado respecto del G20. Es muy importante que se hagan este tipo de aportes porque tenemos que reflejar las distintas visiones de la sociedad. El G20 es el grupo que representa el centro del poder del mundo, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es muy importante, es importante poder hacer escuchar nuestra voz. Se siente con mucha expectativa de poder mostrar a una Argentina que es una Argentina madura y que tiene una agenda que se puede integrar. En esa cumbre se van a fijar tareas comunes y distintas cuestiones que vamos a encarar los distintos países que conformamos G20, que hoy día es el grupo más importante de países del mundo. Y también, si Dios quiere, se va a hacer el anuncio oficial de que en el año 2018 va a ser Argentina el huésped y el que va a recibir y que va a organizar esa reunión tan importante en nuestro país. La Argentina está volviendo a ocupar un lugar en el mundo y nos parece muy importante que se ve la voz de la región, del sur, como decía la Cancicer, de coordinar con Brasil, que está atravesando un momento difícil, pero es un aliado estratégico de Argentina, con México y con otros países en los temas de la agenda completa del G20, que son los temas de cambio climático, los temas de inclusión social, pero especialmente los temas económicos.